Hola, mi nombre es Hernán Ribeiro, soy de Neuquén, formo parte del colectivo de escritoras y escritores La Mano en la SED. Les voy a leer un texto de Irma Acuña, la poeta homenajeada este año en la provincia, de su libro El riesgo del olvido, el texto Patagónica. Esta lectura está enmarcada dentro de las actividades del Meeting Mundial por la Insurgencia Cultural 2021. Patagónica. De pie, sobre la meseta, me hipnotizaba el reverbero del horizonte como un nudo de luz, oscilaba el destello sin perfiles, en ríos de serpientes subían los límites de la tierra y del aire. Fue una invitación remota a paraísos azules, un túnel de silencio metálico para abismar cabelleras y gemidos. En la estepa patagónica, mi figura grande y quieta debió alargar una tardía sombra sobre ese duelo de petróleo y viento. Silicatos y ónices ardían, y en la arena rosada, en la arena rectilínea y oleosa, abandoné a algunos compañeros. ¿Cómo salvar la rosa en el desierto? Solamente el iris blanco, el ojo rojo de la cactácea. Gracias.